¡Muerenos los matantes! ¡Muerenos los matantes! ¡Muerenos los matantes! ¡Ya suelto! ¡Grunt! ¿Estás bien, hermano? ¡Muerenos los matantes! ¡Muerenos los matantes! Lamento haber disparado. Sí, pensé que eras esa maldita cosa que liberamos sin querer. ¡Vimos! ¡Vimos unos robots de limpieza! ¡Por accidente! ¡De lejos! ¡Yo soy brot! ¡Estamos muy bien! ¡Se escapó cuando nos vio! ¿Verdad, Quill? ¡Yo soy brot! ¡Y yo me alegro de que tú estés bien! Rocket, no estoy seguro de que el enjambre fuera inofensivo. La verdad, no me siento bien de haberlo liberado. ¿Yo soy brot? Quill le disparó a este enorme nido de gusanos. Se le desprendió un pedazo de algo y una criatura salió flotando. ¡Eso es todo! Aquí tienes. El punto de encuentro es por allá, pero hay que abrirnos camino entre los escombros. Buscaré un camino alternativo. ¡No! ¡No! ¡Mira esta maravilla! ¡Ya soy brot! ¿Una mesa? ¡Es una mesa de trabajo de ingeniería vintage modelo T! ¡Ya no las hacen así de resistentes! Quill, veamos si esta maravilla sigue funcionando. Quizá pueda arreglar el equipo. A ver, dame esa pieza. Te tengo cubierto. Te tengo cubierto. De立 construir al espacio. ¡Suscríbete al espacio! ¡Bueno! ¡Es tonto! ¡Oscríbete al espacio! ¡Zagomo! ¡ updates! ¡helo no adusar más! ¡Vamos a tirar de bala! Gracias por ver el video. ¡Que lo disfrutes! Sí, hay forma de pasar si despejamos toda esta basura. ¿Cómo qué clase de nave minera? Una nave minera de minería. Deportar roca y extraer recursos. ¿Ves alguna roca? ¿O acaso algo de equipo minero? Pues... ¿No? ¡Ah, sí! ¡En el blanco! Gracias por la mejora. Muy seguro, ¿verdad? No confío en tu definición de seguro. Es un poco flojo. Ustedes esperen un momento. ¡Wen! ¡Años! ¡Este lugar da rosa de adefecios! ¡Chicos! ¡Estoy solo aquí abajo! ¡Tendrás que arreglarlas! ¡Y cargamos ahora todo! ¡Adiós! ¡Es la cosa más golpeable que he visto! ¡Más bichos! ¡Más bichos! ¡Esos bichos se mueren por conocer mi suela! ¡Cuidado! ¡Eso fue demasiado asqueroso! ¡Oye, Rocket! ¡Te perdiste la diversión! ¡Fue increíble! ¿Equipo Rocket? Por fin. No podíamos oírte antes. Algo en la nave minera está arruinando nuestras comunicaciones. ¡Sí! Algo no está bien aquí. ¡Y Quill se cayó por otro pozo! ¿Otra vez? Estoy estacionando en Milano, pero Drax está ahí buscándolos. ¡Puede que encuentre a Quill antes que nosotros! ¡Estamos tras él! Señores, tenemos que mejorar el sistema de parejas. Ella no es mi pareja. Te encontraré, Peter Quill. Describe tus alrededores. Metal viejo, equipo minero viejo, todo... viejo. Entendido. ¡Qué montón de cosas raras para minar! ¿Qué son? No lo sé, cosas cuadradas de piedra o metal. Peter Quill. Encontré algo de equipo viejo, pero no te veo. El lugar entero está lleno de equipo viejo. Eso no ayuda a mi búsqueda. ¡Wow! ¡Otra cosa horrible! ¿Cómo que horrible? ¡Mátala! ¡Leíste la mente! ¡Esta cosa se niega a morir! ¡Y tú todos son como caricia! ¡Mátala mejor! ¡Me estoy matando lo mejor que puedo! ¡Arde, cara de malvapisco! No termines el combate tan pronto, Peter Quill. ¡Peter Quill! ¡Detrás de mí! ¡Yo seré tu escudo! ¡Tankor no se esconde! ¡Fulmerizanos! ¡He mitigado la amenaza! ¡De nuevo a la contienda! ¡Soluciones grandes para problemas grandes! ¡Gracias, Trash! ¡Me arrancaré la franja de la cabeza como símbolo de mi dominio! ¡Dejen algo para mí! ¡No va a ser problema! ¡Es exasperante! ¡No se doblevará! ¡Que les duela! ¡Me toca! ¡Todo tuyo, Gamora! ¡Ay! ¡Te duele! ¡Langrejo muerto! ¡Se ha pasado esta cosa! Verdecillos, ¿encontraron a Quill? ¡Encontrado y salvado! ¡Ey! ¡Sigan pues! ¡Los alcanzaremos! ¡Ahora hicimos una parada técnica! Estacioné el Milano cerca del retumbador ¡Iremos hacia allá y estaremos atentos! ¿Cómo está mi bebé? ¿Podrás verlo por ti mismo si logramos volver ahí? Yo podría llegar hasta ahí, pero debemos encontrar algo para que ustedes suban Es increíble que la ágil asesina no nos haya abandonado Si podemos hacer bajar esa cosa, nos debería dar el peso extra que necesitamos ¡Langrejo muerto! ¡Adiós! ¡Langrejo muerto! ¡No! Muy bien Esa belleza es nuestro boleto para subir Eso creo Es una posibilidad Probemos con algo distinto La caja está sostenida solo por esa grúa Si podemos liberarla, podremos Quizá la asesina pueda explorar Yo ya estoy allá Necesitamos algo para que ustedes puedan subir ¿Será útil ese contenedor de cargas? Creo que sería suficiente si no estuviera suspendido en el aire El cable de la grúa parece vulnerable ¿Creen que podamos cortarlo? Mis cuchillos no pueden hacer nada Pero la agilidad de engaño del asesina podría ser útil Muéstranos cómo trabajas, Gamora Apuesto que no puedes ¡Eso es físicamente imposible! Drax, ¿podrás levantar el contenedor? Observen el poder de un guerrero, Catatiano Yo creo que he aquí Así se hará Recuerda este momento si piensas traicionarme, asesina Recordaré lo lento que te mueves Muy bien, Rocket Estamos en camino ¿Eh? Ah, Xochitl, bien por ustedes No soy yo No es robar si está abandonado Es... ¡Oh, mierda! Rocket ¡Ahora, Quill! Rocket Quizá encontró a nuestro monstruo Ni siquiera sabemos cómo es La información era en extremo vaga No era vaga, era... Rápida Seguro es una super adorable Abominación de pesadillas Lady Cameron es una guerrera de renombre El espécimen debe reflejar su fuerza Como dije, algo escalofriante No concuerdo La fuerza es adorable Mi pequeña Camaria y su madre, Hobart Eran dos de las personas más fuertes que jamás conocí Seguro nos llevaríamos bien Seguro que no Por su nombre imponente, yo le doy la razón a Gamora Tiene que ser algo escalofriante De pesadilla Un depredador alfa de primera Gruñón y antipático Más dientes que todos nosotros juntos A las de murciélago con puntas afiladas Seguro es... ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! Tenemos compañía ¡Eso es el último retumbador! ¡Todavía no lo colocamos! ¡Este lugar está lleno de montos! ¡Si son la comida que buscamos! ¡No estará un reto! ¡No nos concentremos en no convertirnos en su comida! ¡No, Dios mío! ¡Año de espalda! ¡Tienes valor! ¡Esto no funciona! ¡Lintern! ¡Diablo, diablos! ¡Como que despertamos a la nada entera! ¡Esta una derrota es honorable! ¡Tú resiste! ¡Parecía haber salido de una película de terror! ¡Todos, agrúpense! ¡Es como si estuvieran en todas partes! ¡Burlándose! ¡Aún así, no podemos retirarnos! ¡Nadie habló de retirarse, Grandulón! ¡Pero debo admitir que esto asusta y mucho! ¡Ok, ok, escuchen! ¡No somos nuevos en esto, chicos! ¡El problema es que si nos ponemos arrogantes, al más mínimo error nos van a hacer pedazos! ¡¿Quién está conmigo?! ¡Estoy conmigo! ¡¿En serio?! ¡¿Qué?! ¡No destruiré a todos! ¡Parece que estás despeciando! ¡Esto tiene mi nombre! ¡Wil! ¡Cuidado! ¡Haz los fajitas, Gamora! ¡Ay, creí que nunca lo pediría! ¡Hora de la venganza! ¡Qué lujo! ¡Con todo, Rocket!